yo también soy suroeste de guanajuato los saluda su amigo licenciado marco antonio mendoza espinoza amigas amigos pues el pasado martes les dábamos cuenta a ustedes de la existencia de un problema de salud en el barrio el beltrán aquí en la ciudad de pénjamu lo recuerdan se trataba de una alcantarilla de la cual estaban fluyendo aguas negras vamos a ver el vídeo los amigos y amigas estamos aquí en la calle gómez farías entre la calle el pirul y como lo ven en esta alcantarilla está muy mal estado veamos a ver qué se puede hacer en este aspecto porque la verdad apesta re feo muy bien y como lo ven y como el agua cheque es para que a ver si se puede hacer algo porque los vecinos en realidad están muy mal en esto mira está la calle gómez farías la calle pirul entre la calle y colonia beltrán hay como lo ven así que está muy mal estado huele feo pocas palabras porque se puede hacer la verdad está muy mal cheque como por el agua hacia arriba el cheque hay veces que no se puede pasar por aquí porque está inundado de agua que huele feo de alcantarilla pues bien amigas amigos las autoridades correspondientes en este caso la dirección de obras públicas municipales siempre atentos a lo que grupo periodístico suroeste de guanajuato pública y hace hincapié en que se le dé una solución procedieron a reparar ese problema de la alcantarilla y a continuación les muestro las fotos donde está totalmente resuelto el problema muchísimas gracias amigos de obras públicas en especial al ingeniero nígel que fue siempre muy activo vamos a ver las fotos dándole continuidad al anterior problema nuestro compañero cárter linares amigas amigos se dio a la tarea de seguir hacia el punto donde fluye el agua negra para desembocar a esta alcantarilla y nos encontramos con que el agua viene desde el arroyo de los coyotes que en una buena parte ya está entubado pero la tubería de desagüe se encuentra en muy mal estado vamos a ver el trabajo fotográfico de nuestro compañero cárter linares para que ustedes tengan una idea de en qué consiste el problema y pues se den una idea de la magnitud del mismo vamos a ver las fotos como ven amigas amigos está pesadillo el problema verdad pues ojalá y que a futuro la autoridades municipales tomen medidas a efecto de combatir este foco de infección en que se ha convertido el arroyo de los coyotes que divide las colonias los conejitos y el beltrán esperemos que algún programa sea federal estatal o alguno municipal se pueda hacer cargo de este problema que en sí representa pues una buena inversión que tarde o temprano tendrá que llevarse a cabo para prevenir y erradicar este foco de infección